Para el pueblo de Repunta en Pérez Celedón y el Gremio Educativo del Cantón, hoy fue un día triste por la partida de Laura Hidalgo. Esta docente perdió la vida la noche de este martes tras ser víctima de un atropello. Desde Punta Arenas, la exdirectora de la Escuela de Repunta recordó a Laura como una gran mujer y figura importante para cumplir el sueño de que la Escuela de Repunta tenga hoy nuevas instalaciones. Me ayudó en todo lo que yo le solicitaba a ella de cierto modo para hacer cualquier situación que se me presentase. También tengo que decirles que la niña Laura fue una de las, para mí fuera como que la impulsó el proyecto de la construcción de esa bella escuela. Ella estuvo como al pie de todo eso, desde cuando se inició la primera vez con el DIE para la construcción de la Escuela de Repunta. Ella, un laxo de como 10 años, fue que esperó niña Laura. Bueno, pues yo tuve el gran placer de compartir con niña Laura todo en el 2019, en todo lo que fue casi la construcción de la escuela. El lamentable accidente se registró en las cercanías del Centro Educativo de Repunta cuando un conductor se salió de la vía e impactó a dos mujeres. También colisionó contra una estructura como se ve en estas imágenes. Hidalgo fue llevada al centro médico en una condición delicada, donde perdió la vida minutos después. Se ha ocurrido a eso de las 7 y 15 de la noche en la localidad de Repunta. Al hacerse presente el oficial, encargado de delante, yo mismo, se consulta al conductor, lo invita a practicarse una prueba de aliento, se rehúsa, por lo que se practica la prueba denegada, y se coordina con la Fiscalía de Pérez y León para la extracción de sangre en el Hospital Escalante Pradilla. Se tiene como resultado en el lugar dos personas heridas, dos femeninas, y posteriormente una fallece en el Hospital Escalante Pradilla. Este caso quedó bajo investigación. Este año en Pérez y León, tres personas han perdido la vida por atropellos, dos falleciendo en el sitio y este caso en el centro médico.